hola cómo están camaradas del mundo underground el mundo de terror está con todo y en esta ocasión pues les traje a revisión una maquetita una maquetita muy coqueta de este tipo funko pop pero de figuras de terror vamos a ver qué trae esta maqueta estas maquetitas que se ven muy coquetas y bueno pues vamos a comenzar con nuestro vídeo review y recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones no te pierdas ni un solo vídeo y también recuerda camarada underground que si quieres conseguir bootleg mexicano pues mis redes sociales están en la descripción del vídeo no solamente suscríbete y únete a ellas sino también que si te interesa alguna pieza pues te la buscamos comencé pues vamos a abrir estas maquetitas están con todo ok vamos a alejar un poco la cámara para que ustedes puedan apreciar aquí tenemos pues si están están bien a ver aquí tenemos al de masacre en tejas pero a ver vamos a ver si se pueden articular algo así por parte de la pintura bueno aquí tenemos a máscara de cuero bueno a la masacre en tejas no aquí tenemos al de al de sao tenemos al de sao tenemos al chucky que se nos está saliendo a la cabeza o creo que así es está bien raro pero está muy 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 bizarro no como que si está muy cabezón bueno está muy cuellón esta y esta pennyweiss pennyweiss esta pintura es como como muy diferente vemos a jason a jason borges esta pintura está muy rara porque no se ve como acrílica se ve como tipo automotriz no como que se ve diferente estamos al jason que de hecho trae su sombrerito hasta su sombrerito del jason no embona solamente sobrepuesto pero pues bueno yo creo que hubiera sido más fácil que lo pusieran este que lo pusieran con un pin diablos ya se cayó bueno el chucky es como que el que si me da más preocupación de que esté así muy cuellón muy muy mal en este caso pero bueno vamos a dejar tantita el chucky tienen accesorios pero vamos a ver si se pueden poner creo que si miren aquí está esta motosierra vamos a mover ya ok está la motosierra para este carnal pero no le embona muy bien que digamos no pero bueno así se puede poner creo que esto es un buen detalle camaradas esto es un buen detalle vamos a poner este tantito acá y tiene su globo que pues si se puede decir que lo puede medio sostener pero está muy pesado no pero bueno el it viene con su globito y el este jason es el que tiene el machete pero tenemos aquí un poquito de rebaba que vamos a ver ok bueno el punto es de que ahí están los o sea también tienen sus accesorios y pues los accesorios del freddy pues es prácticamente el sombrerito ok ahí está fresco el banana ok pues bueno vamos a revisar uno por uno para que se lo puedan ver lo malo es de que no se pueden sostener eh bueno pues vamos con el primero vamos a ver el jason pues está tiene como que unos ojitos ahí medio tristes no como que está así un ojito más chiquito que el otro aunque no sé por qué lo pusieron así pero bueno eh pues no se ve mal de hecho tiene aquí pues un esculpido muy sencillo la máscara pues también muy muy tipo muy como cuerpo de Funko Pop y bueno pues tiene articulación al parecer que en la cabeza y también tenemos los movimientos en los brazos y como ya vieron pues tiene su machete no lo vamos a colocar tantito por acá tenemos al de Sao al de Sao no que es el clásico muñequito de Sao también pues un clásico ahí no trae su triciclo está de hecho este está bien pintado no creo que están no están tan mal pintados o sea están están decentes lo vamos a dejar en que están decentes las piezas y pues bueno este es también el caso del de Sao pues también no se ve no se ve mal o sea se ve se ve decente no también tenemos a eso a it vean nada más el eso cuando eres eso pero no eres eso que ella quiere de la serie ¿no? de la serie de la primer versión que salió de IT y vean que está chido ¿no? está muy muy genial este IT vean la cara así se ve muy muy genial pues también la pintura es básica ¿no? este también está como medio triste ¿no? el de masacre en Texas es así como que muy muy triste este carnal pero pues no se ve mal o sea se ve chido tiene su máscara me hubiera gustado que le pusieran unas manchitas de sangre ¿no? el Chucky también se ve genial pero sí sí está muy joyón vean el Chucky se ve bien no se ve para nada mal vean también de hecho tiene así su cara de molestia no tiene boquita este está pintado su overallcito y todo está también está bien de hecho este sí le pusieron así como que las cicatrices ¿no? este también se ve se ve chido este no tiene accesorios y pues ese es como que Jason ¿no? Jason este Freddy disculpen el Freddy que tiene aquí su sombrerito que si no me equivoco tiene que ir algo así ese sí es como que el que está más molesto tiene su mano bueno su garra su garra clásica y su esculpido también está bastante bien pues en general creo que todos están bastante bien en esta cuestión algunos traen sus accesorios los cuales pues yo creo que se los tienes que pegar porque este tal cual no los pueden agarrar pero pues esto se hace también un detalle ¿no? que es el que vengan así completitos la escala es muy pequeña realmente está muy muy pequeña son como de una escala no sé que serán unas 3 pulgadas aproximadamente o sea son muy pequeñines o sea ven la comparación de la palma de mi mano no de mis dedos o sea son muy pequeños pero pues también están bien recomendados yo creo que para los niños están increíbles camaradas underground algunos sí se pueden sostener de pie algunos otros no algunos les cuestan más por ejemplo Jason sí se pudo este IT no se puede quién sabe por qué no a ver el de masacre en Texas no como que a algunos les gana el peso creo que es el único que se puede sostener en pie ah mira también Jason Jason también puede sostenerse en pie el choque de pues por cuestiones de deformidad no puede pero pero pues ahí está ¿no? pues bueno cámaras underground como los ven se ven chidos ¿no? están geniales están muy recomendables creo que los favoritos son el yo creo que eso eso se ve bastante bien miren ah ya pudimos poner a eso ¿no? eso se ve bastante bien bueno cámaras underground ya lo saben que si les gustan los videos los reviews y les gusta el canal el terror tenemos en este mes del terror muchísimas piezas juguetes, bootlegs, etc de esta temática entonces pues cámaras underground espero que les guste el contenido ya saben que si quieren piezas bootlegs pueden hacerme sus pedidos en mis diferentes redes sociales cuídense mucho mi nombre es Robert y ya lo saben suscríbanse y activen la campana de notificaciones chao 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 Gracias por ver el video